El aparato urinario humano se sitúa entre el peritoneo y los huesos y músculos de la región dorsal. Está constituido por dos riñones, dos uréteres, la vejiga y la uretra. Todos ellos trabajan para generar la orina a partir de un filtrado inicial de plasma sanguíneo y mediante procesos de reabsorción y secreción. La orina que llega a la vejiga a través de los uréteres permanece allí almacenada de forma transitoria hasta que se elimina el exterior por la uretra. Los riñones son dos órganos de color pardo rojizo. Están situados de manera simétrica a ambos lados de la columna vertebral, a la altura de las costillas décima y undécima. Generalmente el riñón izquierdo está más elevado que el derecho. Constituyen aproximadamente el 0,5% de todo el peso corporal y su forma se parece a la de una alubia. En la parte externa están recubiertos por una cápsula de tejido fibroso. La cara media del riñón contiene una incisión denominada iliorrenal, por donde discurren los vasos sanguíneo-renales, nervios y vasos linfáticos junto con el ureter. En una sección longitudinal se distinguen dos regiones, la corteza en la parte externa y la médula en la parte interna. La médula se encuentra formada por varias pirámides renales. El extremo de cada pirámide, llamada papila, se vacía en un cáliz y los cálices se vacían en la pelvis renal. La pelvis transmite la orina a la vejiga urinaria a través del ureter. Cada pirámide medular, coronada por una región de corteza renal, constituye un lóbulo sencillo. La unidad funcional del riñón es la nefrona. El riñón humano está formado por cerca de un millón y medio de nefronas. Cada una consta de un elemento filtrante que se denomina corpúsculo renal y un sistema tubular que se extiende por fuera del corpúsculo renal. Aquí se realizan los procesos de secreción y reabsorción, los procesos que determinarán la composición final de la orina. El corpúsculo renal está compuesto por el glomérulo capilar y la cápsula de Bowman que lo recubre. El glomérulo, formado por una red de capilares, recibe la sangre de un pequeño vaso llamado arteriola aferente, que es una ramificación de la arteria renal. La sangre sale del glomérulo por otro vaso llamado arteriola eferente, que desemboca en una vena interlobular. El líquido filtrado pasa al espacio de Bowman. A continuación del polo urinario de la cápsula de Bowman se encuentran los túbulos renales, que son el túbulo plosimal, el asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector. La pared tubular está constituida por una sola capa de células epiteliales, que descansan sobre una membrana basal. La estructura y función de esas células epiteliales varía mucho de un segmento a otro del túbulo, pero tienen una característica común, que es la presencia de uniones estrechas entre células adyacentes. El túbulo proximal es el segmento del túbulo donde drena la cápsula de Bowman. Inicialmente forma varias espiras, y es el de mayor longitud y grosor de la nefrona. A continuación se encuentra el asa de Henle, que recibe este nombre por su forma de U. Consta de un segmento recto que desciende hacia la médula, la rama estrecha descendente del asa de Henle. Esta rama termina en la horquilla, y entonces comienza un ascenso paralelo a la rama descendente. Seguido de este segmento, se encuentra la rama gruesa ascendente del asa de Henle. Posteriormente encontramos el túbulo distal, y por último el túbulo colector. Este es compartido por varias nefronas, y vacía su contenido en los cálices de la pelvis renal. El aparato justaglomerular es una estructura endocrina implicada en la regulación de la presión arterial. Se encuentra situado entre la primera porción del túbulo contorneado distal y las arteriolas aferente y eferente, que pertenecen al corpúsculo renal de su propia nefrona. Está formado por tres tipos de células. Las células justaglomerulares, son células mioepiteliales que rodean el final de la arteriola aferente. Las células de la mácula densa, son células epiteliales diferenciadas de la pared del túbulo recto distal ascendente. Las células de Gurmathite o del lacis, son células mesangiales que responden a múltiples mediadores y controlan la superficie del filtrado. ¡Gracias! 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 La excreción y concentración de catabolitos y sustancias tóxicas consiste en retirar los productos metabólicos de la sangre y excretarlos por la orina. Entre estos productos de desecho se encuentran la urea, resultante del catabolismo de las proteínas, el ácido úrico, resultante del catabolismo de los ácidos nucleicos, la creatinina, que resulta del metabolismo del músculo, la bilirubina, procedente del metabolismo de la hemoglobina, metabolitos de hormonas y otros. Algunos de ellos son relativamente inocuos, pero la acumulación de otros cuando la función renal está dañada causa algunos de los trastornos de las funciones corporales observadas en las enfermedades renales graves. Los riñones tienen otra función excretora general, la eliminación de productos químicos extraños como fármacos, pesticidas o aditivos de alimentos. Para llevar a cabo esta función, en cada una de las nefronas se producen dos procesos fundamentales, la filtración glomerular y el transporte tubular. La formación de la orina comienza por la filtración del plasma en el clomérulo hacia la cápsula de Bowman. Se filtran unos 125 mililitros de plasma por minuto, lo que corresponde a un 20% del plasma que pasa por el riñón. Más del 95% del filtrado se reabsorbe normalmente en los túbulos y el resto se elimina en forma de orina. A pesar de su gran permeabilidad, la membrana glomerular tiene una cierta selectividad en función del diámetro, la configuración molecular y la carga eléctrica de las moléculas. Así, es prácticamente impermeable a las proteínas y elementos celulares, pero es muy permeable al resto de compuestos disueltos en el plasma. Desde el punto de vista electrolítico, el filtrado glomerular tiene casi la misma composición que el plasma, excepto por la ausencia de proteínas de alto y medio peso molecular. La tasa de filtración glomerular o cantidad de filtrado glomerular que se forma por minuto en todas las nefronas de ambos riñones es un índice de la función renal. Es, además, esencial para evaluar la severidad y evolución de los trastornos renales. El filtrado glomerular originado pasa a través de todo el segmento tubular, cuyo epitelio reabsorbe y secreta de forma selectiva diferentes compuestos. El líquido que resulta de este proceso entra en la pelvis renal como orina. El papel de la reabsorción es mayor que el de la secreción, pero esta última es importante para determinar las cantidades de iones, potasio, hidrógeno y de otras sustancias. La mayoría de las sustancias que se deben eliminar de la sangre, como urea y creatinina, se reabsorben mal, por eso se excretan en grandes cantidades. En el caso de los fármacos, estos, además de reabsorberse mal, también se secretan, por lo que su excreción es alta. Otros componentes del filtrado, como la glucosa y los aminoácidos, se reabsorben casi por completo. En el caso del agua, más del 90% de la cantidad que se ha filtrado, posteriormente es reabsorbida, principalmente en el túbulo proximal y la rama descendente del asa de Henle. Los riñones son los encargados de lograr un equilibrio entre el agua corporal y los iones inorgánicos para mantener estable la concentración de esas sustancias en el líquido extracelular. Este equilibrio se logra mediante cambios en la composición de la orina excretada. Algunas de las sustancias del medio interno, reguladas en gran parte por los riñones, son el agua, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, sulfato, fosfato y el ión hidrógeno. No obstante, los riñones no son los únicos reguladores de las sustancias inorgánicas esenciales. La regulación de la excreción de sodio es el principal mecanismo de regulación a largo plazo de la presión arterial. El balance positivo de sodio provoca el aumento del volumen extracelular y, en consecuencia, el gasto cardíaco y la presión arterial. El riñón también es capaz de regular la presión arterial mediante un sistema hormonal llamado sistema renina-angiotensina. Las células del aparato justaclomerular segregan la renina, que actuará sobre el angiotensinógeno, originando angiotensina 1. Esta es convertida en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina, ECA. Uno de los efectos de la angiotensina 2 es la liberación de aldosterona, que, actuando sobre la nefrona, regulan la presión arterial. Además, es muy probable que los riñones segreguen a la sangre o retiren de ella otras sustancias vasoactivas diferentes de la renina. Así, pueden sintetizar varios icosanoides de acción vasodilatadora o vasoconstrictora. Los riñones segregan eritropoyetina, EPO. Esta hormona está relacionada con el control de la producción de eritrocitos en la médula ósea y, por tanto, con el mantenimiento de niveles de oxígeno adecuados para el funcionamiento del organismo. 1.25, dihidrosivitamina D3, que es la forma activa de la vitamina D, la cual interviene en el metabolismo del calcio, aumentando la absorción del calcio intestinal y la movilización del calcio óseo. Glucosa, que se sintetiza durante el ayuno prolongado a partir de aminoácidos y otros precursores, un proceso llamado gluconeogénesis. Eicosanoides, compuestos derivados del ácido araquidónico, entre los que se incluyen las prostaglandinas, la prostaciclina o los trombosanos. Entre sus funciones se encuentra controlar el flujo sanguíneo y el filtrado clomerular. Metalotioneínas, son una familia de proteínas con afinidad a ciertos metales como el cadmio, el cobre y el zinc, participando en su homeostasis. El estrés, la inflamación o las intoxicaciones por algunos metales aumentan su síntesis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!